Bienvenido a Impacto Mundial y bienvenido a Belén en Tierra Santa. Yo soy Billy Wilson y hoy estamos explorando el campo de pastores y vamos a estar en una de las cuevas de los pastores hablando acerca de la venida de Jesús. En realidad en este programa de hoy vamos a estar hablando acerca de la búsqueda que ocurre durante las fiestas navideñas. Se busca el regalo correcto, el lugar correcto, el evento correcto y las cosas correctas. La búsqueda pareciera nunca acabar. Así que hoy hemos titulado este programa en particular Encontrando la Navidad y cómo la búsqueda a lo largo del tiempo, la búsqueda de Dios, la búsqueda por esperanza y paz culminó aquella noche aquí en Belén con el nacimiento de Jesucristo. Los pastores estaban no lejos de aquí cuando Dios les anunció que algo sobrenatural había ocurrido aquí en Belén que cambiaría el mundo para siempre y la búsqueda de ellos terminó en el pesebre. Hoy voy a estar ministrando en este programa y yo creo que Dios va a tocar su corazón. Ahora si usted está luchando en alguna área y necesita oración, quiero que me llame al 1-800-95-SHARE o vaya a la página web worldimpact.tv. Ahora puede ir ahí, dejar su petición de oración y durante este inicio de año queremos levantarnos con usted y su familia. Yo creo que el Jesús que vino al pesebre aquella noche en Belén hace casi 2,000 años quiere venir a su corazón y su hogar para este año. Así que ábrase, permita que Jesús le hable en este programa y no se olvide contactarnos en worldimpact.tv. Voy a ir a una de las cuevas ahora de los pastores. Pudo haber sido una cueva tal como la que vamos a estar hoy donde pusieron al niño Cristo en aquella noche en Belén. Vayamos ahora y hablemos acerca de Encontrando la Navidad. Estamos alegres de estar en Belén hoy día en Tierra Santa para este programa de inicio de año. Voy a estar hablando acerca de Encontrando la Navidad. Sabe, la Navidad siempre ha sido la época más maravillosa del año, al menos para muchas personas. Para otros, es muy difícil y en nuestro mundo pareciera más difícil quizás todo el tiempo. Brad Strait lo dijo de esta manera. Para llegar hoy día, el niño Cristo tendría que buscar entre estacionamientos congestionados, empujarse entre compradores enojados y marcar un corazón nacional alimentado por la esterilidad espiritual. La escena de pesebre de las ciudades ha sido reemplazada por un santa inflado declarando felices fiestas y sigue pareciendo no haber ningún espacio al final. A menudo, cuando las familias se reúnen, los patrones levantan las marcas de heridas pasadas, las tensiones se levantan, los desánimos descienden por la chimenea con fervor, las mesas navideñas tienen sillas vacías, las cajas de adornos contienen sueños empolvados, el cansancio es la canción más tocada, el gozo, la esperanza y el amor parecen guardados por el Grinch y llevados lejos. Bueno, yo ciertamente espero que no haya sido la experiencia suya la Navidad pasada, pero yo me doy cuenta, especialmente en los Estados Unidos, que es para muchas personas. ¿Sabe? La palabra Christmas viene de una palabra que nació en la Edad Media, durante el Renacimiento, que significaba Misa de Cristo. Era un servicio especial para conmemorar la venida de Jesús al mundo. Así que Cristo realmente es el centro de la Navidad. Ahora, hoy día yo quiero hablar acerca de la búsqueda que se lleva a cabo durante las temporadas navideñas y el hecho de que esa búsqueda puede ser satisfecha solamente cuando volvemos a la búsqueda a encontrar a Dios a través de Jesucristo. Agustín dijo, nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti. Así que últimamente la búsqueda de la Navidad y el deseo de encontrar el espíritu navideño puede ocurrir solamente cuando buscamos a Jesucristo. Charles Spurgeon dijo esto, el hecho más grande y monumental que la historia del mundo registra es el hecho del nacimiento de Cristo. Él continúa diciendo acerca del niño Cristo, infinito e infante, eterno, más nacido de mujer, todopoderoso, más colgado al seno de una mujer, sosteniendo un universo, más necesitando ser cargado en los brazos de una madre, rey de ángeles, más el niño adoptivo de José, heredero de todas las cosas, más el hijo despreciado del carpintero. Y Roy Smith dijo, aquel que no tiene la Navidad en su corazón no la encontrará nunca debajo de un árbol. Ahora de eso es lo que quiero hablar hoy, que el misterio, la gloria impresionante del Dios encarnado en Jesucristo ha venido a nosotros hace dos mil años aquí en Belén y quiere venir hoy a su vida. Yo voy a estar exponiendo hoy acerca de cuatro ocasiones en las Escrituras donde personas encuentran al niño Cristo y cómo Dios los guía a esta experiencia de encontrar la Navidad. Primero que nada, hablemos de los pastores, quienes no estaban lejos de donde estoy sentado ahora mismo en Belén, aquella noche cuando Jesús nació aquí en Belén. Fue una velada impresionante. Para ellos, una velada normal de cuidar sus rebaños por la noche. Sin embargo, en medio de ese momento mundano y normal, Dios los visita con la voz de un ángel. El ángel les anuncia, buenas nuevas del cielo, que Dios ha traído al Cristo al mundo y que significará paz para todos los hombres en todo el mundo. Antes del ángel del anuncio concluye, están acompañados, el ángel es acompañado por una hueste celestial y un coro angelical canta a Dios, gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra, paz y buena voluntad a los hombres. Después de este momento, Lucas nos alcanza en el versículo 8 del capítulo 2 y nos dice lo que pasa con los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor. Le agro del Señor lo rodeó del esplendor. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos que esto ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Aquella noche, cerca de Belén, los pastores oyeron la voz de Dios por medio de las huestes angelicales y encontraron lo que sus corazones habían estado buscando su vida entera. Encontraron al gran pastor y encontraron al Cordero de Dios. Ve, muchos teólogos e historiadores creen que los pastores aquí en Belén muchas veces cuidaban ovejas que eran vendidas en el área del templo para ser sacrificadas. Bueno, esa noche, cuando el anuncio de Dios viene a ellos que un Salvador había nacido, ellos encuentran a Jesús, quien es nuestro pastor, el pastor de nuestro corazón, el pastor de nuestra vida, y encuentran al Cordero de Dios, quien de acuerdo con Juan el Bautista, quitaría el pecado del mundo. Debió haber sido un momento increíble, un momento que los sorprendiera, un momento que cambió la trayectoria de sus vidas para siempre. Porque en ese momento, cuando el ángel declaró la gloria de Dios, ellos encontraron la Navidad acostada en un pesebre. Encontraron al Jesús que sus corazones necesitaban tan desesperadamente. Encontraron al pastor de su corazón y encontraron el sacrificio de su pecado. Hoy yo quiero hablar acerca de otras tres instancias en las Escrituras donde personas estaban buscando en esa primera Navidad y cómo encontraron su respuesta. Y cómo usted podía aprender de ellos a encontrar la Navidad en su corazón este año. Bueno, primero que nada, veamos el otro gran relato de las Escrituras, que era de los magos, que vieron una estrella y vinieron a adorar a Jesús aquí en Tierra Santa, en Israel. Primero en Jerusalén y luego ser redirigidos a Belén. Ahora, la Escritura nos dice en Mateo que estos hombres eran llamados magos. Eran probablemente de la religión soroastro y estaban buscando a Dios o sus estudios astrológicos, viendo las estrellas. Veían las estrellas en sus estudios y de pronto vieron una estrella que era muy inusual. Apareció de una manera muy inusual y los guió todo el camino hasta Jerusalén buscando a aquel que estaba saliendo de Jacob como la estrella de Israel. Ahora, ellos sabían que esto significaba que un rey había nacido. Algo se había llevado a cabo en los cielos que los estaba redirigiendo. ¿Saben? La palabra de Dios nos enseña que aún los cielos declaran la gloria de Dios. De hecho, el Salmo 19, 1 dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa noche, cuando Jesús nació aquí en Belén, Dios declaró lo que pasó, permitiendo que una estrella apareciera en los cielos como un testigo en el cielo de lo que Dios había hecho sobre la tierra. Estos magos siguieron esta señal natural que era en realidad sobrenatural en su existencia y vinieron a Jerusalén. Cuando llegaron ahí, el rey Herodes los redirigió de acuerdo a los eruditos. Alrededor de él, que el Mesías, el próximo rey de Israel, el rey de los judíos, nacería en Belén. Cuando vinieron de visitar al rey, vieron la estrella nuevamente y los guió hacia el Cristo. La Escritura nos dice, en Mateo capítulo 2, preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los reyes magos, los sabios siguieron una estrella y encontraron lo que sus corazones había estado buscando. Encontraron sabiduría. La Escritura nos dice que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y encontraron un rey, un gobernador que pudieran respetar y honrar. Trajeron regalos, trajeron oro, representando un reinado, representando realeza y trajeron incienso, representando adoración y trajeron mirra. Muchas personas creen que como una sombra del hecho de que este rey daría su vida por ellos, porque la mirra se usaba para embalsamar en los tiempos antiguos. Así que estos hombres sabios, estos magos, visitaron al niño Cristo, se postraron y adoraron y encontraron la Navidad. La tercera ocasión que quiero examinar hoy es un caballero de mayor edad que vivía en Jerusalén. Muchos creen que estaba emparentado con el sacerdocio. Algunos creen que él era el sumo sacerdote en ese tiempo y su nombre es Simeón. Ahora, la Escritura nos dice que Jesús fue llamado, su nombre oficial, Jesús, en el octavo día cuando fue circuncidado. Y en 40 días, se requería que María fuera al templo para el ritual de purificación y para llevar al bebé con ella. Así que en alguna parte, dentro de 40 días, luego Jesús naciera aquí en Belén, fueron a Jerusalén, al templo, y se toparon con este hombre mayor, quien es justo y devoto delante de Dios y buscando a Dios. Y su nombre es Simeón. Y esto es lo que dice acerca de Simeón. Simeón había sido dicho de parte de Dios que él no moriría hasta que viera al Mesías. Y entonces la Escritura dice, en Lucas capítulo 2, versículo 27, Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón siguió la guianza del Espíritu Santo y encontró al Cristo. Él fue justo, era devoto, él tenía una promesa, y mientras él obedeció al Espíritu Santo, él encontró lo que estaba buscando. Él encontró al Salvador del mundo, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. El cuarto caso del que quiero hablar eran personas que estaban buscando, estaban buscando en esa primera Navidad, fue una mujer mayor llamada Ana, muy parecida a Simeón. Ella estaba cerca del área del templo buscando a Dios. De hecho, la Escritura lo dice de esta manera, Lucas 2, versículos 36 y 38. Ana había buscado a Dios día y noche con ayuno y oración, y ella era de mayor edad, vivía con su esposo siete años después de matrimonio y fue viuda hasta los 84 años. Ella nunca dejó el templo, pero adoró día y noche ayunando y orando, y su búsqueda de Dios la guió a lo que ella había anhelado toda su vida, ver al Mesías. Y al verlo, ella alababa al niño Mesías. Ana había buscado a Dios día y noche con ayuno y oración, y su búsqueda de Dios la guió a lo que ella había anhelado toda su vida, que era ver a ese Mesías, conocerlo como su Salvador. Y la recompensa de su búsqueda fue Jesús. Ahora, durante la época de la Navidad y en todo el mundo y en todo el año, las personas están buscando, están corriendo por todos lados y buscando muchas veces las cosas incorrectas. No va a encontrar lo que está buscando debajo de ningún árbol de Navidad en ningún año, no creo, porque lo que el corazón humano está buscando es descanso y paz, gozo y amor. Todo eso se encuentra en la persona de Jesucristo y no solo en Navidad. Cuando Agustín dijo, nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti, yo creo que él estaba hablando a todos nosotros que hasta que realmente encontremos a Dios, vamos a seguir buscando en la vida. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.